En estos últimos tiempos ha salido ya un listado, para el conocimiento de los padres de familia, un listado a nivel nacional de las instituciones educativas que pasarían a este programa de asociación público-privadas. Aquí en Alto Amazonas tenemos una institución educativa que es justamente Amales del Águila Velazquez. ¿Qué significa esto? Está dentro de los planos. Claro, ¿qué significa esto? Una especie que el gobierno dará en una especie de adopción a las instituciones educativas, también es en el sector salud, para que la empresa privada, con el pretexto de canje de deuda tributaria, intervenga en esas instituciones educativas, para mejoramiento de infraestructura y otros programas. Deslizando su responsabilidad del Estado. Exactamente, nosotros creemos que el Estado es el regentor de la tarea educativa en el país, por lo tanto, sus instituciones, los gobiernos descentralizados también, como los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Así es que los presupuestos deben ser canalizados a través de esas instancias, para que se trabaje en el tema educativo, en el tema de infraestructura, en el tema mobiliario, en el tema de equipamiento, en el tema de capacitación de los maestros. Sin embargo, el Estado, porque su intención de fondo es justamente privatizar la educación, continúa con este plan. Si por un lado, Ollanta Humala ha dejado, ha descartado el tema de la municipalización, sin embargo, el plan del modelo continúa. Esta asociación público-privado es la herencia de Alan García, es una ley que ha salido en 2008, y que Ollanta Humala, a presión del modelo, de los que tienen el poder económico, de los neoliberales, está retomando la intención de privatizar la educación. Por lo tanto, los maestros estamos conscientes de defender la educación pública de calidad. Es en ese sentido que nosotros tenemos que buscar los aliados estratégicos, en este caso los padres, familias y la población, para defender. ¿Cómo paro de 24 horas se pretende hacer retroceder las intenciones del Estado? Bueno, no solamente es un paro, van a venir diversas jornadas de lucha, ¿no? Creo que... ¿Es una iniciativa de una jornada? Es una iniciativa, exactamente. Nosotros estamos pidiendo también el pago de la deuda de historia, que es una reclamación antigua, es una reclamación permanente. Estamos pidiendo también el pago de la deuda que está generando esta nueva ley de carrera pública magisterial, ¿no? En tiempos que nosotros luchábamos por la no aprobación y el gobierno se proponía imponernos esta ley, se han hecho una serie de campañas mediáticas diciendo que esta ley mejorará la calidad económica del maestro. No se suponía que este tema ya estaba zancado porque toda vez que aquí en Alto Amazonas en los meses anteriores hubo una reunión, una coordinación, luego también se iba a pedir la presencia del director regional de educación para abordar estos temas. ¿No se ha instalado mesa de diálogo, profesor? Justamente eso es lo que está poniendo en una situación de indignación a los maestros. ¿Por qué? En primer lugar se han retardado en instalar la mesa de diálogo. En segundo lugar, lo que Dios dice, no ha habido el compromiso firme de que una comisión desde la región llegue a Alto Amazonas para discutirnos de la problemática de los maestros. En segundo lugar, nosotros veníamos reclamando el pago de estas deudas. Sin embargo, el monto que nos proponían consideramos mínimo 80 mil soles para pagar una enorme deuda que bordea el medio millón de soles aquí en Alto Amazonas. Ahora, ¿con qué recursos? A contramarco, pago a contramarco, que entendemos nosotros que es tocar por adelantado el salario, el sueldo de los maestros y poniendo en peligro que posteriormente estos finalmente no puedan pagar los sueldos de noviembre o diciembre como ha pasado el año pasado. Nosotros creemos que es necesario, que el presupuesto tiene que venir desde el Ministerio de Economía, pero eso es justamente gestión, tanto de la Unión de Gestión Educativa Local como del gobierno regional. Miren, ¿cómo se agrava el problema, mi estimado John? ¿Cómo se agrava el problema? El gobierno ha emitido un decreto supremo donde está transferiendo 14 millones de soles a los gobiernos regionales para el pago de estas asignaciones, luto y cepillo y tiempo de servicio, asignación por, este, compensación por tiempo de servicio a los maestros que están cesando ya en su actividad. Sin embargo, para Alto Amazonas solamente han destinado un presupuesto de 3 mil soles. Imagínense ustedes, ¿y por qué sucede eso? Justamente porque el módulo de recursos humanos no está actualizado permanentemente. Nexus, a través del sistema Nexus no ha ingresado la información. Por eso desde arriba el Ministerio de Economía no ha reconocido. Entonces ese es el gran problema. Miren, por eso nosotros, el SUTE Loreto, en este pliego de reclamos, está pidiendo la destitución del director regional de Educación y del gerente de Desarrollo Social. El señor Yuri Alegria. Exactamente, el señor Yuri Alegria. Porque justamente es responsabilidad de él. Y nosotros cuando nos fuimos a la PCM a ver el tema del incremento de plazas, lo que nos dijeron ha sido eso. ¿Qué ha hecho el gobierno regional a través de su gerencia de Desarrollo Social que no ha planteado esa necesidad en los diversos ministerios? En el Ministerio de Educación que es la primera instancia. Y hacer las gestiones respectivas. Y el resultado es que justamente no han hecho nada. Por eso hoy tenemos este problema. ¿Y la responsabilidad de quién es? La pregunta, la respuesta está a la vista.